Cuando le pides a tu novio que le sostenga el bolso aquí, ah, mi amor, pero que bueno, que coquete, me encantó, este outfit le queda fabuloso. ¡Hala! Así que hoy, amorcitos, hoy no vamos a usar los TikToks más, gracias. Practicando para cuando me den mis 200 rosas, amiga, ya está cargando todo ahí, y así va a ser la foto, lista. Es que tienes que visualizar lo que tú quieres. ¡Oh, guau! Pero mira acá, eso para allá arriba, por los aires. ¡Oh, guau! Pero, 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 ¿qué? Señor, ¡ay! Se le fue la cabeza al otro. ¡Auxilio! Tu amiga tomándose fotos en el 2013. Ya baja. ¡Es cierto! Todos tenemos una foto así en 2013. Yo viendo lo que me trajeron en Reyes. Ya tienes 21, ponte a chambear. ¡Oh! Pero, ¿por qué? Reyes, esto no es justo. Yo quiero mi regalito. ¡Ay! No, no. Yo lo que quiero hacer es nada más estar en mi casita viendo videos nuevos de Mariale. Gracias. Esta gente, ¿pero qué le pasó a él? ¡Ah! No sé. Pero, es que yo no entiendo nada. Ella se quedó ahí como que, ¡ay, ya! Gracias, gracias. ¡Ah! ¡Ah! ¡Era basura! ¡No! ¿Alguien explíqueme por qué se tuvo que quitar parte de su ropa para ir a atrapar al ladrón? ¡Es que no entendí! Aquí sacando los pasos prohibidos. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa soy yo! Ella dijo, mira, que no has visto esto antes. ¿Cómo era el pasito? ¿Cómo era el pasito? ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ya tiene calidad. ¡Tum, tum, 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 tum! Cuando el dentista me dice que necesito una corona, ella como que, ¡ay! ¡Sí, listo! ¡Salud, mi amor! Y yo pensando en coronas de reina, como de mis universos. No, sí, cuando el Deadpool está por ahí, por la calle. Este señor como que, ok, bien. Él está de lo más tranquilo, intentando ver su video nuevo de Mariale y este hombre, el Deadpool, viene a molestarlo. No moleste, señor. Déjenlo. Él está concentrado. Él está como que, ok, aquí está el video nuevo de Mariale. Tengo que asegurarme de hacerle me gusta, compartir el video. Ya estoy suscrito al canal. Déjenlo, por favor. Déjenlo. Cuando vas al gimnasio a las 7 de la noche. Dios mío, que esa gente es dedicada. La elíptica. Voy a hacer brazos. Las mancuernas. ¡Wow! Mejor hago piernas. No, buena amiga, de verdad. Estoy muy orgullosa de ti yendo al gimnasio a esas horas de la noche. Porque yo, si no se hace en la mañana, no se hace. Y en la mañana estoy durmiendo. Yo tratando de grabar un video de Estérico y la señora encontrando un lugarcito para reposar. ¡Oh, Dios mío, señores! Pero descánse, tranquila. Miren aquí a ver la estatura. ¡No, pobrecita! Ya le tocó flotar. Ella como que, ¡ay, Dios mío! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Cómo me bajo de aquí? Y está pobre que no se puede ni ver en el espejo. ¿Por qué le hicieron eso? Ella dijo, no, tranquila. Mira, aquí te ayudamos. Te cargamos para que te veas en el espejo. Por lo menos tienes buenas amigas. ¡Ay, qué ternura! Yo intentando ser coquet, pero lo único que soy es lloronet. ¡Ay, amiga! Te entiendo. Así somos muchas. Yo soy toxiquet. Mi husky cuando está haciendo mucho frío afuera. Ese husky viviendo la buena vida. Y como que sí, para esto fue. Para lo que yo fui hecho. Para la nieve. Y el labrador dijo, no me quedo adentro. Yo soy el labrador, gracias. Yo prefiero estar así calientita dentro de mi casa. ¿Qué prefieres tú, el frío o el calor? Comenta allá abajito, muercito. ¿Alguien ha visto un gato medieval? ¡Oh! Miren ese gato. Pero ese gato está feliz. Oh, Dios mío, pero ¿por qué le ponían esa cara? Espérense, ¿qué? ¡Ay, demasiado! ¿Cuál fue su favorito? Este creo que es mi gato medieval favorito. Como que le pusieron el outfit al Michi y todo. El Michi quedó así. ¡Ayuda! Estas chicas están haciendo un TikTok afuera de la casa de alguien. ¡Ay, Dios! Pobrecita, la que pasan la pena. Ellas están ahí. ¡Capturadas! ¡No! Y dejaron el teléfono. De la pena dijeron, adiós. Se pueden quedar con ese iPhone. ¡Oh, por Dios! Maquillándose con este filtro. Yo no sé cómo ella lo puede hacer. Todo se hace así como que ¿qué está pasando? Primero la ceja. Yo ni siquiera veo qué color es. Pero ella lo hace así como un detalle. Y el corrector, el corrector no lo vemos. ¡Ay, Dios! Esto me da como miedo. Ella se ve así como que ¡ay! Me salen las pesadillas. El contorno. El contorno quedó el color que no es al revés. Parece una línea blanca. Cuando más bien debe ser una línea más oscura que tu tono de piel. ¡Ah! Pero ella está ahí como que ¡mi amor! Yo me voy a copiar el proceso. Mira el corrector. ¡Ay, el delineador! ¡Oh, Dios! ¡Brillante! ¡Ay, Dios mío! Y se puso el labial y el resultado final. ¿Qué? En verdad quedó bastante bien. ¡Wow! Esto lo podemos mandar para las mejores transformaciones de belleza. Que amorcito, si no viste esos videos, le voy a dejar un link para que lo vayan a mirar. ¡Pero pirulais! Este pirulais sí que es inteligente. Él dijo, descubrí el buffet, mi amor. ¡Nos vamos a comer! Yo cuando estoy por salir de casa con un outfit muy fuera de mi zona de confort. Uno como que ¡ay! ¿Qué hago? ¡Uy! Te entiendo, amiga. Pirulais así como que a lo que yo vine fue a esto. ¡Sie triunfó pirulais! ¡Ay, señor! ¿Pero qué le pasó a usted en la pata? ¡Ah! Él dijo, es la venganza. ¡Pero no maltrate ese bolso! ¡No! ¡No! Él le está como enseñando que no puede maltratar el carro. Pero de verdad que no me parece. ¡No! ¡No da risa! ¡No me da risa! Pon tu ropa limpia sobre la cama y te motivarás a doblarla. Quien dio ese consejo, porque ese consejo está bien malo. A mí lo que me motiva es acostarme a mimir. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Miren aquí haciendo la pizza! Mientras tanto, el señor esperando para comprar. Él como que yo la quería con jamón. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Miren aquí posando como los modelos de diferentes marcas! ¡La Gucci! ¡Oh! ¡Wow! ¡Pero mira qué costoso! ¡Gucci! ¡Esto es un modelo de verdad! ¡Me encantó! ¡Mi mamá! ¡No creo que mis hijos se vayan a disfrazar! ¡Ya están muy grandes! ¡Mientras tanto, mi hermano y yo! ¡Wow! ¡Qué hermoso ese disfraz! ¡Me encantó! ¿Me perdonas, sí o no? Es así cuando mi novio y yo discutimos y me programo esta página. Cuando el ladrón me dice que le entregue todo. ¡Ya va! ¡Espérate, amiga! ¡Te lo voy a dar todo, mi amor! ¡Chachachacha! ¡Hasta abajo! ¡Me encantó! ¡Mi amiga Rapunzel! ¡Ja! ¡No! Eso está para los secretos peor guardados de TikTok que a por ciento. Si no han visto esos videos, les voy a dejar el link para que los vayan a mirar. ¡Oh, por Dios! ¡La explosión del glitter! ¡Mi hermana y sus calcetines coquet! ¡Oh! ¿Pero qué pasó aquí? ¿Por qué no golpea? ¡Dios mío! ¡La coquet pero agresiva! ¡Amo esos calcetines! ¡Están muy lindos! ¡Wow! ¡Mira lo que es Teric! ¡Me encantan! ¡Qué coquet! ¡Qué coquet! ¡Me conseguí unos amigos que sí tienen tiempo y dinero! ¡Pues todos están pensionados! Aparte de eso, invitan. ¡Eso es el mejor tipo de amigos! ¡Hoy me puse el mismo peinado para que nadie nos pudiera distinguir! ¡Es que idénticas, mami! ¡Wow! ¡Amé! ¡Nuestro primer hijo es un... ¡Ah! ¡Yo quedé! ¡Literal quedé así! ¡Con un ojo pa' acá, otro pa' allá! ¡Auxilio! ¡Cuando quieres ahorrar tiempo en la cena de fin de año! ¡Pero qué le están haciendo! ¡Ay, Dios mío! ¡Que le pusieron cera al pollo! ¡Ay, no! ¡Cuando finalmente le ganas una discusión a tu novia! ¡Ajá! ¡Dormiendo cómodamente afuera! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Vale la pena! ¡Vale la pena! ¡Yo creo que no, mi amor! Le pedí a Universo una señal ¿Por qué me gusta un güey? Pero también que me gusta su compa El Universo así ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo probaste juntos! ¡Universo! ¿Pero por qué eres así? ¡Dios mío! ¡Pícara! ¿No puedes ser coquette si eres hombre? Eh, disculpa, ¿cómo que no? Ese hombre quedó el más coquette de todos ¡Oh, Dios mío! Aquí la que se fue a hacer las uñas ¡Ay, pero eso se está destrozando! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Cuando exageras con el filtro y tu mascota te delata ¡Ja, ja! La mascota está como que ya va Pero esa, ¿quién es? ¿Quién es esa? Yo no entiendo lo que estoy mirando La que tengo yo aquí al lado no es esta misma ¡Oh! Pero mascota, si no se puede ¿Qué estás haciendo? Ese día me di cuenta que nunca sería Antonella ¡Ja, ja, ja! Ella estaba ahí viendo Y ella como que Eh... No, no, ya me aburrí, la verdad Y aparte ese hombre ya está cansado Como que... No, creo que no eres Messi, mi amor Pero sí, ahí lo tienen Espero que disfrutan este video Nos vemos en el próximo, besos ¡Chau!